¿Qué es la central eléctrica Las Peñas? Lo que teníamos hace 40 años de acá era que salga la luna. No había otra posibilidad porque los candiles eran de poca intensidad y las centrales hidroeléctricas que había, que no había cómo instalarlas en un río grande porque se las llevaba. Había que instalarle en pequeñas quebradas, instalábamos y estábamos a la expectativa de que crezca el caudal y se genere la energía eléctrica mediante la, más dicho, de generación hídrica. Y quedaba una luz eléctrica pavorosa aquí. Si es que Roberto a lo mejor preguntaba a su padre o algún amigo de su padre cómo era la luz eléctrica, pues el momento en que tú conectabas una plancha se iba la luz en todo el pueblo. Entonces, eso lo vivíamos y sabemos, y por eso es lo que nosotros reconocemos, lo importante de ese avance que lo dieron primero las Petromax, las famosas Petromax, y luego prácticamente la llegada de la luz eléctrica. No puede ser posible con una población, no una población, una ciudad como es Guaraquiza. Yo digo población, todavía me acuerdo que era una población. Guaraquiza era un sitio con 15 casas y en Macas no había más de 80 casas. Y claro, en esas circunstancias hasta estar a oscuras era algo mágico.